El show de la repandilla fue el primer evento familiar que se realizó en el Parque Recreativo El Laguito, donde tres payasos interactuaron e hicieron concursos con las familias que acudieron a la inauguración de esta área recreativa. Antes de que llegara el alcalde para la inauguración, las familias que visitaron esta área provenientes de los comités vecinales 74, 150, 84, 85, 136, 220, 54 y 57 se divirtieron y recibieron despensas y balones durante los concursos que realizaron los payasos, un entretenimiento para toda la familia. Esperando la llegada del presidente municipal, los payasos Wikilú, Terry y Gualito animaron el ambiente que amenazaba con llover, pues lo anunciaba una ligera llovizna, pero esto no impidió que los animadores jugaran con los niños lanzando balones de fútbol y básquetbol a los asistentes, además de la rifa de despensas. Algunos niños prefirieron estrenar los columpios y resbaladillas que se instalaron en el área de juegos infantiles, corriendo, brincando y disfrutando de esta área que a simple vista dejó, encantados a los visitantes que disfrutaron de la tarde agradable. Con imágenes de Abdel Pérez, reportó para Nuevo Laredo.tv, Joel Hernández.